Vamos a hacer esta segunda parte, como si yo hago algo que se quiera, y como estamos en el grupo de la principal, que es un hijo de las familias y familias lo mejor. Pues que voy a decir, que es tan bonísima, que lo digo que es de turístico, y que lo voy a estar haciendo ya. Es lo que nos da la teleografía continuada de Machada González. Un gran aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!